Tengo 49 años y vengo de Puerto Vallarta, Jalisco. Estoy separada. Sufrí, digamos, alienación parental. ¿Qué es lo más tóxico que te hizo? Pues lo más tóxico fue lanzarme de mi casa con mis cosas y mi hijo mayor. O sea, ¿te corrió, te corrió? Sí. Yo decidí que era lo mejor, agarrar mi dignidad y salirme, y por eso me fui de Monterrey hacia Guadalajara. ¿Y tienen hijos juntos, ustedes? Sí, tengo dos hijos que hace dos años no veo, por cierto. ¿Por qué no los ve? Porque no quieren verme, no quieren saber nada de mí, pero por eso he venido, para que me vean, para que me vean como una madre fuerte, nueva, porque he cambiado completamente mi físico, todo. Siempre están presentes ellos en todo lo que yo hago, y esto que estoy haciendo aquí lo estoy haciendo también por ellos, porque los amo. Esta canción quiero dedicársela a mis hijos, porque alguna vez él me la dedicó, cuando estuvimos separados, mi hijo Jorge Luis me dedicó chiquito y me la cantó. Entonces ahora yo quiero dedicársela a él. Adelante, vamos a escucharte. ¿Tienes talento? Mucho talento. Adiós. Adiós, Adiós. ¡Ay, chiquitos! Por ti, mi orgullo se ahogó en una botella Mi cielo tiene más nubes que estrellas Y haberte conocido ha sido la peor de mis tragedias Emborracha de amor, porque te amo y tú te sientes la gran cosa Lo que me falta, eso es lo que a ti te enciosa Y yo que solo tengo de oro este loco corazón Que me emborracha de amor ¡Bravo, mi reina! Una pinche, pero de esas metralletas Quiero decir algo, ¿puedo? Sí, adelante Quiero felicitarte, Ana Ay, mi amor Yo no sé si tú te acuerdas de mí Yo te vi nacer en el 92 Te voy a recordar una anécdota Cuando Macedonia te pidió que te cambiaras el nombre de Bárbara ¿Recuerdas? Y en mi habitación estábamos juntas No Y dijiste, tengo que cambiarme el nombre, amiga ¿Tú eres? Para mañana Soy yo, amiga Entonces ¡Wow! ¡Qué fuerte! Como tu carro Un Z24 rojo Que habías comprado con tus primeros Así es Que nos íbamos Que nos íbamos oyendo a John Secada Por la Avenida Reforma Como locas Y tú cantabas a toda la voz Y tantas cosas, amiga Te quiero felicitar Porque eres grande como mujer Y eres grande como artista Tantas cosas, amiga Ay, qué bonito ¡Qué bonito el reencuentro, Eda! ¡Wow! No puedo creer que eres tú ¡Wow! ¿Cuántos años? ¡25! ¡27! ¡27! ¡27! Han pasado tantas cosas Corazón Y esto fue antes de Valores Juveniles O después ¡Oh! Así es La vida da tantas vueltas La vida da muchas vueltas Aquí nos vemos Y qué maravilla que pudiste Si yo puedo Tú puedes Estás de acuerdo No lo puedo ni creer No me acordaba de tu cara Ahorita que ya te vi Pues sí, ya Te recuerdo perfectamente Así es Y tantas aventuras Pato, aventuras, ¿no? Que nos aventamos ahí Gracias Qué bonita ¿Cómo te pasa? Gracias, Ana Laura Eso es todo Te quiero mucho Te perdí 27 años Te admiro Te quiero Todo lo que estás aquí Y la verdad Independientemente de eso Porque justo lo dijiste después Y yo ya estaba de pie Cuando uno canta con el corazón Le decía chiquis El corazón te lleva a otros lugares A otra dimensión A vibrar en una frecuencia Que es la del alma Y esa no hay condicionamientos Y ahí es cuando No se puede juzgar Que si afinaste O que si no Es como Hay una conexión espiritual Y yo te felicito Lo hiciste bonito Y yo sé que tus hijos Escucharon tu canto El día de hoy Y por supuesto No porque seas conocida En mi vida Te voy a dar el pase Lo pensábamos hacer La marita Sí, no, por supuesto Que si yo te doy el pase Don Cheto Yo nomás digo Que el pase Se lo voy a dar Pero yo tengo entendido Que conocidos y parientes No pueden venir a confesar Ay, no empiece usted Eso fue algo muy bonito No, ella no sabía de mí No, no, no Tenía idea Tú puedes, reina Tú puedes Yo sé que puedes Anda después Aplaudo Hombre Ay, qué bueno Que ya se fue A la hora Qué bueno ¿Por qué? Un rato va a ser Que me conoce a mí Yo tengo un pasado Muy oscuro Muy oscuro